A ver, dime una cosa. ¿Me querrías igual si yo no tuviera dinero? Alejandro, ¿por qué me preguntas esas cosas? Sí, para mí es muy importante, pero... Por favor, mi amor, ya no tengas dudas sobre mí. Yo te quiero. Yo también. Por eso quiero hacer las cosas bien, Rubí. Que contemos el uno con el otro. Entiéndeme. Yo tenía un mal concepto de ti. Pensé que eras una mujer materialista, frívola. Por favor, ya no quiero hablar de eso. Mira. Esta moneda la regaló mi papá cuando era chica. Desde entonces la conservo. Significa mucho para mí. Es lo más valioso que tengo. Y ahora quiero que tú la conserves. Siempre. Así lo veo. Esta noche es para mí con un sueño. No quiero que se acabe. Deseo que nunca se rompa el encanto. Y yo deseo que nunca dejes de quererme. ¿Qué hiciste para que me enamorara de esta forma de ti? Es el primer día que te vi. Ha dejado de pensar en ti. A mí me pasa lo mismo. Lo que te dije la otra noche es cierto. Jamás había sentido. ¿Esto qué siento? ¿Qué es lo que siento? Es como si... Como si de pronto se hubiera despertado en mí algo nuevo. Es tan bonito que ahora me doy cuenta que nunca me había enamorado de verdad. Amor. Te amo. Alejandro, tengo tanto miedo. Tanto miedo de perder la cabeza con ti. Yo no tengo miedo. Lo que estoy casando por ti es tan grande. Tan fuerte. Que lo único que ha de ser es estar contigo. Perdón, estoy aquí. Hola, doctor. Buenas noches. Descansa. Ay, es que me fue súper bien anoche. Bueno, estuve preocupada por ti. ¿Cómo sigues, amiga? Rui, contigo es con la única con quien puedo hablar. Me siento fatal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que Héctor ya está viendo mi realidad. Lo que significa estar con alguien que no puede hacer muchas cosas. Y el entusiasmo que tenía conmigo ya se le pasó. Pero noche no hablaron. ¿No te dio el... ¿El qué? No, nada, nada, nada. Rui, por favor, si Alejandro te contó algo sobre Héctor que yo no sepa, dímelo, por favor. No puedo, lo prometí. ¿Qué iba a darme? ¿Una carta? ¿Qué? Cuéntame, tú eres mi mejor amiga. Dime, Rui, por favor. Por eso mismo no te lo puedo decir. Pero todo va a estar bien. Yo sé que sí. No, 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 no me estés consolando. No, Rui, por favor, dime. ¿Puedo pasar? Adelante. ¿Cómo está mi paciente? Yo los dejo para que la revises. No, 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 no. ¿Puedo tomar una foto? Claro que sí. Gracias. Don Genaro, ¿cómo está? Mire, le voy a presentar a Rubí, mi novia. Mucho gusto. Encantado. Padrino, te tengo una excelente noticia. Me voy a casar con Maribel. ¡Ah! ¡Ah! Dije que tú ibas a estar bien. Mira. Es precioso. Es precioso el anillo. ¿Cómo? ¿Ya se comprometieron? Ay, por fin le entregaste el anillo. ¿Tú ya estabas enterada de esto? Padrino, tú no nos has dicho nada. Bueno, es que no me esperaba esto. ¿Puedo hablar contigo un momento? Enseguida regresa. ¿Pasa algo? Ay, no, hija. Claro que no. Así que ustedes ya son novios. ¿Le parece que hacemos bonita pareja, doña Elisa? Nos veo muy contentos. Sí, eso es lo importante. Yo conozco bien a este muchacho. Te aseguro que es bueno, responsable. Muy esforzado, al igual que sus padres. ¿Sí? Nos vamos a regresar a México de una vez. ¿Por qué? Mi padrino tiene un problema y necesita estar solo para resolverlo. Creo que ya puedo apoyar un poco el... Maribel, tómalo. Déjame encarallarte, mi amor. ¿Y usted en lugar de estar ahí parada sin hacer nada? Mejor ayude. Abre la puerta o haga algo, ¿no? ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué vienes cargando a mi hija? Papá... Don Arturo, Maribel está bien. Lo que pasa es que cuando se iba a subir a la lancha, se falseó el tobillo. ¿Qué? Tú y yo hablamos. Creí que habías entendido que ella es delicada, que necesita cuidados especiales. Y tú, Maribel, confía en ti, en tu criterio y mira nada más lo que pasó. Perdón, señor. Lo que sucedió no fue culpa de nadie. Fue un accidente. Yo atendí a su hija y le aseguro que no tiene nada serio. Tú eres amigo de este, así que no intentes minimizar las cosas. Esto se acabó. Cayetano, ayúdame a llevar a Maribel en la casa. Papá, tú no puedes tratarnos así. Dije que esto se acabó. ¡Ándale, Cayetano! Te equivocas, papá. No se acabó. Héctor y yo nos vamos a casar. Voy a dejar a Rubí. Después te llamo para ver si quieres que pase por ti. Me apena que ustedes hayan presenciado este problema, pudiéndosela pasar mejor en otro lado. Héctor, no te preocupes. Maribel y tú hacen muy bien en defender su relación. Aunque yo tengo poco de ser novia de Rubí, yo enfrentaría lo que fuera. Para conservarla a mi lado. ¿Qué? 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 Entonces, no solo el papá de Maribel ve con malos ojos la boda, sino también la familia de Héctor. Solamente su padrino. Ay, por favor, no le vayas a comentar a Maribel lo que piensa de ella. No, para nada. Le dolería muchísimo. ¿Pero tú crees que don Genaro la llegue a aceptar algún día con esa discapacidad? Yo confío en que sí. Además, Héctor y Maribel se aman tanto que van a superar todo lo que se les presenta. Pues, ojalá. ¿Y tú también harías eso por mí? ¿Tú realmente me quieres como para enfrentar todo lo que venga? Rubí, te quiero. Y haría cualquier cosa para no perderte. Ella, sí. Sí. Cris, felicítame, ¿no? Ahora sí, Alejandro y yo ya somos juntos. Pues, felicidades. Qué suerte que puedas tener a alguien que te quiera. ¿Y cómo siguió mi mamá? Mejor. Pero de una vez te digo que voy a pagarle al doctor Rivera. Que no, Cristina. No seas necia. Lo siento. Aunque Alejandro ya sea tu novio, no tiene por qué hacerse cargo de los gastos. Claro que sí, así tiene que ser. Cuando un hombre anda detrás de una mujer, sabe que le cuesta. Oye, no hables de esa manera. ¿Cómo que le cuesta? Pues, es la verdad. Y yo sé lo que valgo. Y si Alejandro me quiere, tiene que pagar todos los gastos de mi mamá y todo lo que a mí se me dé la gana. Rubí, estás hablando como si te estuvieras vendiendo. Oye, él no tiene la obligación de pagarle nada a nadie, ni a ti, ni a mi mamá. Pues, si anda conmigo, sí, ¿cómo la ves? Si quiere tener a su lado una mujer joven, hermosa y segura como yo, tiene que pagar. Y si no, mejor que se consiga a alguien insignificante y poca cosa como tú. Yo seré incapaz de corresponderle a un hombre solo porque paga mis caprichos. Porque eso, entérate, es venderse. Yo no me estoy vendiendo. Yo amo a Alejandro. ¿Lo amas a él o a su dinero? Él tiene todo lo que me gusta en un hombre. Y el dinero es solo una más de sus cualidades. ¿Una más? ¿O la que más te interesa? ¿Por qué no me contestas? ¿Sabes qué, Cristina? Tienes la cabeza llena de prejuicios. Y si, como siempre, quieres pensar lo peor de mí, hazlo. A mí me da lo mismo. Date cuenta que si no amas a Alejandro y te acercas a él solo por interés, puedes lastimarlo. ¿Y por qué lo voy a lastimar si lo quiero, eh? ¿O qué? ¿Tú no te enamorarías de un hombre como él? Además de rico, es guapo, divertido, inteligente, con una carrera. Alejandro es especial en todo. Y por supuesto que estoy enamorada de él. No me vuelvas a poner una mano encima. ¿Entonces Marco le enseñó a Cristina a usar esto? Sí, me tiene que tomar la presión dos o tres veces al día, pero me he sentido muy bien. Ay, me da mucho gusto, mamá. Todo va de maravilla. Tú estás bien y yo ya tengo novio. Me da tanto gusto por ti. Te conozco y sé que realmente estás enamorada. Pues qué bueno que pienses así porque Cristina no lo cree. Pero ella está mal. ¿Cómo no voy a querer a Alejandro, mamá? Si es el hombre perfecto. Ay, mi vida. No hay hombre perfecto. Y precisamente por eso es importante amar, aceptar a tu pareja como es. Es que de Alejandro me gusta todo, mamá. Sus ojos, su pelo, sus manos, su... Su manera de pensar, todo, mamá. Para formar una familia se necesita que los dos tengan los mismos valores. Y una manera parecida de ver la vida. Alejandro se me declaró en un lugar tan hermoso, tan romántico. Pidí un apartado frente al lago en el mejor restaurante. Con una cena maravillosa. Bueno, hasta champán hubo. Ya me imagino cómo va a ser mi vida cuando me case con él, mamá. ¿Qué pasa? ¿Están enojadas por qué? Ya te dije, mamá. Cristina no cree que yo estoy enamorada de Alejandro. Según ella, solo ando con él por interés. Pero, hija, ¿por qué dices eso? Por las dejo para que platiquen. No quiero volver a oír las tonterías que mi hermana piensa de mí. Cristina, es la primera vez que yo veo a Rubí realmente entusiasmada con alguien. Pues yo no sé, mamá. ¿Qué tal si solamente está deslumbrada con el doctor por su dinero? Ay, ¿quién será esta hora? Yo voy, mamá. Buenas noches. Hola. Hola. Vine porque dejaste la agenda en la camioneta. No me gusta acompañarnos a cenar. No, muchas gracias, señora. Ya cené. Tal vez en otra ocasión, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No te... Sí, mi vida. Con permiso. Pasen. Pero ¿cómo puedes dudarlo? Está enamorada. Pues sí, mamá. Y qué bueno. Ojalá yo me equivoque. La agenda nada más fue un pretexto. Para venir a darte un beso. Para mí la agenda es muy importante porque cuando la veo, me acuerdo de ti. Pues yo no necesito nada para acordarme de ti. Apenas hace un rato te dejé y ya estoy otra vez aquí. Eso es lo que quiero. Que pienses en mí todo el tiempo. Como me pasa a mí, Alejandro. Creo que ya no puedo estar sin ti. ¿Tanto me quieres? Sí. Te amo. Ay, perdón, doctorcito. Pero como que este no es un lugar para andar dando espectáculos, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. ¿Qué van a pensar todos los vecinos de Rubí? Además, ustedes son nada más amigos, ¿no? No, ya somos novios y nadie tiene por qué pensar mal de Rubí. ¿Ya son novios? Ay, qué rápido. Así es el amor. Pero tiene usted razón. Este no es el lugar. Ay, no le hagas caso, Alejandro. Usted es una metiche. De todos modos, ya me iba, mi amor. Señora mía, quedo a sus pies. Y muchas gracias por su consejo. Buenas noches. Hasta mañana, por favor. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Por qué? Ahora soy yo la que vino a darte un beso. Tengo muchas ganas de verte, Maribel. Me dijo que ibas a estar aquí. Pasa, por favor. Qué bonito departamento. Esa, Héctor. Pero ya estoy buscando dónde cambiarme. ¿Y... buscas algo por aquí? Bueno, más bien cerca del hospital. Rubí. Qué bueno que viniste. Tengo que lailly de la ciudad. Está allí. No. Acá. No. 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 Gracias por ver el video.